Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por mí preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán De pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando es Aguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Aguaman iré a buscarte Tacamado y Pedernales Pascuado, Villa Escalante También año de Rosales Pa' ver si logro encontrarte Para remediar mis males Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Cintacuado, de Cintacuado, de Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán De pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Dígale que ando es Aguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo